hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir unos bonitos adornos para este mes patrio vean vamos a iniciar ocupando una hoja en color verde en tamaño carta la vamos a doblar por la mitad luego por la otra mitad luego por la otra mitad y una última mitad un último doblez después de que ya lo tienen así como de un centímetro vamos a abrir y vamos a empezar a doblar con el método acordeón doblas de un lado doblas del otro doblas de un lado y doblas del otro la verdad estos adornos que les voy a enseñar el día de hoy son muy fáciles la verdad yo creo que son los más fáciles de de todos los que les he estado compartiendo y ahora sí ya que lo tienes vamos a doblar por la mitad y vamos a cortar en como en forma de curvita vean ahorita les voy a enseñar a pesar de que son muy fáciles son muy bonitos entonces estos adornos más que nada es para cuando de plano ya no tienes tiempo de hacer tus decoraciones y agarras algo rápido vean cortamos así en forma de espiral no de espiral no en forma de curvita vean solamente en curvita y luego hacemos este pequeño corte ahorita se los voy a enseñar bien de cerca para que vean ustedes cuáles fueron los cortes que estoy haciendo aquí aquí es como si estuviéramos haciendo como papel picado vean es como en curvita y luego en recto en curvita y luego en recto aquí hacemos una un óvalo vean solamente como un sí como un puente alargado y luego hacemos dos pequeños triángulos es despacito porque si tantito se les va su tijera pues se va a cortar el papel completo y pues ya no va a servir vean ahí están dos triángulos el el medio óvalo y el de que entras y rectito ahora lo lo vuelves a doblar y ahora sí vas a marcar con el lápiz en el en el otro lado para que los vuelvas a hacer y ya te queden perfectos vean ahí ya quedó marcado con lápiz y ahora sí voy a hacer los cortes para que me queden de los dos lados pero si tú no te quieres complicar haciendo todos estos pequeños cortes nada más darle con la perforadora un círculo o si no nada más un pequeño triángulo en la en al inicio o si no nada más hazle la pura curvita para que todos queden así en forma de curvita y la verdad se van a ver muy bonitos estos nada más son rosetones así como en forma de de abanico en verde blanco y rojo ahorita te los voy a enseñar pero a pesar de que son muy muy sencillos se ven muy bonitos ahorita quiero que veas cómo se ve con este bonito corte también les estaré compartiendo una bonita unas flores de papel crepe en verde blanco y rojo y también estaré compartiendo una flor que me pidió mi amiga blanca inés que me vean que me había comentado que no no había logrado entender porque yo creo que a veces pongo la cámara muy rápida y aquí se lo voy a estar compartiendo a mi amiga le dije que en un siguiente vídeo se lo iba a compartir y aquí con muchísimo gusto se lo voy a enseñar más despacito para que se logre visualizar bien vean aquí están los los abanicos se ven muy bonitos con ese corte que hicimos pero como les digo si no lo quieren hacer con tanto corten con un pequeño círculo que lo hagan y van a quedar bien bonitos ahora vamos con la flor las flores porque son voy a hacer tres verde blanco y rojo estoy haciendo la medida de 13 centímetros lo puedes hacer de entre entre 13 o 15 y vamos a hacer unos picos para que sean como una flor vean estas flores la verdad me encantaron vean ahí al inicio hago un pequeño corte de hecho quiero que vean en el en el centro son dos picos y en las orillas que es en una orilla y en la otra orilla solamente es como medio pico porque al abrir el papel crepe se forma el pico completo ahora voy a estar haciendo pequeños cortes en todos los en todos esos picos entonces quiero que que observen bien en el centro van dos picos que son en forma de flor como desacate y en las orillas solamente es el medio ahorita les enseño más de cerca vean ven ahí están y todos los pequeños cortes ahora sí lo voy a estar abriendo completamente y vamos a empezar a enrollar estas flores en serio que me dejaron sorprendida están hermosas vamos a empezar a enrollar pero tratando de no cerrarla o sea de que no quede como una flor cerrada tratando de que vaya quedando como abierta abierta grande la flor a mí en lo personal me gustaron muchísimo ya he comentado aquí en el canal que mi color favorito es el verde y a pesar de que es el verde en esta ocasión me gustó muchísimo más la blanca y se las voy a enseñar no sé si dependa mucho de del material del papel crepe este papel crepe yo lo compré en una papelería y el blanco en otra entonces el blanco me salió como que más grande o sea más esponjosa la flor no sé qué se debe y vean qué hermosa se ve aquí la vamos les voy a estar amarrando con un pedazo de estambre hilo lo que tú tengas a la mano y las puedes también incluir a tus coro así es que hiciste una corona o cualquier otra decoración que tú la quieras en tus decoraciones y ahorita de independencia puedes incluir estas flores la verdad se ven muy bonitas o dime tú para qué utilizarías estas hermosas flores vean aquí le puse tantito silicón en el lado en donde terminamos ese pedacito que quedó como suelto bueno ahí para que quedara sellada a mí me gustó muchísimo y ahora vamos con la blanca la blanca igual estoy midiendo 13 centímetros y voy a hacer el corte vamos a estar haciendo lo mismo que el anterior voy a cortar los picos y los pequeños cortes porque me quedó distinta no lo sé pero esta me gustó más porque me quedó así grandota esponjosa y bien bonita amigas este es con este vídeo estoy concluyendo por estar estoy concluyendo terminando lo que vienen siendo los adornos patrios de nuestra independencia de aquí de méxico entonces ya con este finalizo ya tengo como como 15 vídeos que les compartí de adornos por si alguno les llegó a interesar o si van a adornar su escuela su casa su trabajo lo que sea pues ya tienen varios varios vídeos porque ya voy a empezar con lo que viene siendo vean aquí empiezo empiezo a darle vuelta darle vuelta y como les dije tratando de que quede como abierta lo más abierta que se pueda pero voy girando si se dan cuenta cómo voy girando la flor voy girando voy como corrugando mi hija me dijo esa parece como una flor de loto de esos que están en el río a mí me gusta mucho como para los peinados que ahorita vienen en las fiestas patrias a las niñas les encargan sus bailables y aquí en la parte de la nuca llevan unas flores a mí me gusta más que nada para eso vean la flor si yo no se ve bien bonita bueno no sé no sé si no se logra visualizar porque es un tono blanco entonces como que cala la luz bueno así lo veo entonces como les digo ahorita viene la lo que vienen siendo a los niños les encargan mucho lo que vienen siendo pompones carrilleras y cosas así como escolares entonces en eso en lo que me voy a enfocar ahorita y también estar metiendo en lo de día de muertos que viene también nuestras tradiciones aquí mexicanas entonces vamos a continuar con esas dos con estas dos temporadas de vídeos vean aquí están a mis hijos se les les encantó incluso hasta mi hijo me vino a abrazar que dice que le gustó mucho esas flores vamos con la siguiente la verdad esta siguiente ya vieron la doble por la mitad y luego por la siguiente y con eso terminamos en serio este este de esta decoración de papel en un minuto la terminas si es de las eres de las que dices no me sale nada está claro que te va a salir si se dan cuenta estoy haciendo cortes como de dos centímetros la volteo y continúo haciendo los cortes vean pero ahora por el medio de esos dos centímetros vean y esta es una muy muy bonita decoración sencilla fácil y bonita además muy económica vean estoy continuando haciendo los cortes pero tratar de tratando de que no lleguen hasta el otro lado ya cuando termino ahora si abro la hoja completamente vean es la hoja completa tamaño carta la abro y ahora si ahí queda toda así como todos los cortes vean ahí está y ya con esta vas a estar pegando verde blanco y rojo o del color de tu país porque también me ven mucha gente de otros países hay una que me acaba de comentar que también me ven de de argentina muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que me ve de otros de otros países todas estas decoraciones las pueden a cómo se dice adecuar a su a sus países vean vamos por la siguiente que viene siendo papel china y nada más así como te lo venden en la papelería así nada más haces el corte vean solamente hice el corte como de cinco centímetros corto por la mitad y ya ahí quedan estos pequeños banderines y corto aquí en la parte de abajo de hecho como les comenté al inicio estos este vídeo ya es el último por eso quise incluir cosas súper súper básicas súper fáciles para que si de último momento no alcanzaste a decorar con estas en cuestión de cinco o diez minutos terminas tu decoración muy fácil lo que viene siendo esta esta de papel china hay también les estaré dejando estos link de los sellitos de aquí de méxico el águila por si los quieres imprimir y ponérselos a estos a este papel china pero si no le quieres poner los sellos también le puedes poner un círculo en color dorado o un círculo en color amarillo y también te va a quedar muy bien también fue muy adiamantado lo que tú tengas a la mano lo vamos a estar acomodando en un en un mecatito una tira lo que tú vayas a poner y va a quedar muy bien esta decoración se ve muy bonita en los salones y yo la voy a poner en verde blanco y rojo si se dieron cuenta no me di nada más y corté la tira así como de cinco centímetros y muchísimas gracias si es que llegaste hasta esta fina este final de maratón de de adornos patrios de nuestra independencia de aquí de méxico y si ahora es nueva por aquí te invito a que te suscribas recuerda que yo aquí les comparto puras manualidades y decoraciones que van acorde a la temporada por ejemplo ahorita yo ya estoy terminando con independencia y continúo con lo que viene siendo de día de muertos de si de independencia de cosas escolares porque también comparto cosas escolares que me llegan a encargar en las escuelas de mis hijas y aquí vamos a empezar a hacer la flor vean aquí yo tengo una tapa de botellón puede ser de mayonesa de pegamento una tapa que tú tengas ya sea más pequeña más grande y la voy a marcar sobre una hoja de hoja de color y estoy haciendo varios dobleces porque quiero que de un solo de cuando lo marco de un solo corte me salgan varios círculos pero si tú nada más vas a hacer una pues solamente pues haces un círculo aquí ya voy a recortar el círculo pero como les digo de un solo corte me van a salir varios círculos esto lo hago más que nada para agilizar el trabajo y si es que vas a hacer muchas flores pues de con esto agilizas más tu trabajo vean aquí me salieron creo que como 8 como 8 círculos y yo me estoy quedando con 5 aquí voy a cortar en forma de espiral vean empiezo a cortar en forma de espiral por la orillita bien 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 hasta llegar hasta el centro en el centro dejo un pequeño espacio porque en ese pequeño espacio voy a ponerle silicón para sellar la flor vean este pequeño espacio y ahora lo que voy a hacer es separar separar los espirales porque recuerden que ahí traía como unos 5 5 circulitos y ya que lo tengo yo me ayudo con un palito porque yo la verdad no puedo con mis dedos tengo como que un problema en mis dedos y se me dificulta entonces con el palito me empiezo a ayudar para empezar a enrollar enrollar desde la punta hacia adentro ya que le llevo tantito avanzado pues ya quito el palito y solita con mis dedos empiezo continuando enrollando enrollando hasta que llego hasta el centro cuando llego al centro suelto la flor para que se abra la suelto bien y como ya está enrollada pues no se te va así como que abrir toda o sea no se te va a deshojar entonces ya nada más le pongo una gotita de silicón y la pego y ahí queda nuestra hermosa flor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.